No se dio finalmente en el Congreso, pues igual estas personas salieron a protestar haciendo un plantón en la pérgola del Parque Principal de Chiclayo. Ellos ahí quemaron fotografías de los cinco parlamentarios por Lambaye, que ellos son José Rivas Teixeira de Gana Perú, Jeude Simón Munaro de Alianza por el Gran Cambio, Javier Velázquez Quisquen de LAPRA, Alejandro Aguinaga Recuenco de Fuerza 2011, Virgilio Acuña Peralta de Solidaridad Nacional. En Arrecidas las personas también lavaron banderas en el Parque Principal de Chiclayo. Ellos rechazan, pues, de que los congresistas, pese a llevar una labor discreta, según dijeron, pues, se pretendían incrementar el suelo. Ahora ellos están pidiendo, exigiendo, además, que sean revocados los congresistas e inclusive se plantea la posibilidad de una asamblea constituyente. Por largos minutos ellos permanecieron carteles en mano, protestando en contra de los parlamentarios, cuando precisamente vemos las imágenes en las que están quemando la imagen del congresista José Rivas Teixeira de Gana Perú. Participaron representantes de partidos políticos también, de la CGTP y de colectivos ciudadanos, quienes contaban con la simpatía de las personas quienes pasaban ocasionalmente por el Parque Principal de Chiclayo. Entonces, esta fue una de las manifestaciones más importantes que se desarrolló en Chiclayo, en el centro, en contra de los parlamentarios y pidiendo la revocatoria de los mismos. Verónica, retornamos contigo a estudio. Buenas tardes. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Y ya buenas tardes, Ronald. Gracias por la información.